Ya llegaron Estamos indignados porque resulta que no va haber premios para BMX El primer tour de K-Zone ¿Qué va a pasar? No lo sabemos Aquí es Perizos Team Perizos Team bro Gracias por la invitación banda No, chido, gracias bro Gracias por venir Llegamos a Blackfrog Ahí están los, mira ahí están los ácidos Bájate y bájate y bájate y bájate yo Vamos a casar con primero a Leo y a Lery Edwin va a ganar muchos trucos Va, va a ganar Va a ganar muchos premios hoy No voy a ganar más que pura George, saluda George ¿Qué rayo? Hay que quitar uno ahí en Tlaxcala así, ¿no? Uy, sale harto de caja, pobre Shhhh Ya andan videos Ya a ganar Venimos, venimos separados Venimos separados Venimos separados Venimos separados Venimos separados Las Reries se separaron esta vez Hasta doble ¿Cómo te sientes, bro? ¿Cómo te sientes, bro? ¿Vas a ganar primer lugar? ¿Vas a ganar primer lugar? No sé Los que hicieron más o menos Los que hicieron más o menos Los que hicieron más o menos Ya dijeron que no Ya dijeron que no Es una extrava Ahora que me quieren ver Si le hubiera buscado Fueros Lo que hicieron más o menos Yo me quería phenol Poco un parque ¿Chi, chico, chico? ¿Chi, chico, chico, chico? ¿Chi, chico, chico? En el caso Poco un parque Se rechicó Vamos a ir a la Polarca, wey. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, wey! Les voy a ir en el sitio. Me dice ¿Por qué va a ser? Me dice ¿Por qué va a ser? Le digo, tu tontazo no va a ir, wey. Y también a la policía. ¡Leon! Te marqué la mayoría, wey. Todo lo que les pese a nadie, wey. Es que, wey, todos los trucos que ya tienes, ¿Qué es lo que pasa? Gracias por ver el video.